Los clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona siempre ofrecen emociones especiales. El primer duelo de las semifinales coperas que mañana arranca en el Bernabéu a las 9 de la noche no podía ser menos. A saber, incertidumbre en las porterías. El Madrid sin casillas y con la duda entre Adán y el recién incorporado Diego López. El Barcelona, sin aclarar si Pinto, habitual en la Copa, sentará a Valdés. El segundo técnico azulgrana, Jordi Roura, esperará hasta el último instante para decidir, igual que su homólogo madridista, José Mourinho. Juegue quien juegue, yo creo que la portería de Madrid estará sobradamente cubierta, igual que lo estará la nuestra. A eso se añade un pulso titánico en las áreas entre dos depredadores insaciables. Messi, que viene de marcar cuatro tantos a los Asuna y tiene a una sola diana el récord goleador en los clásicos de Di Stéfano, que transformó 18. Y Cristiano Ronaldo, que ha cogido el gusto a besar las redes ante los azulgrana y el domingo en dos o tres obuses en diez minutos al Getafe. Karim Benzema, como es lógico, apuesta por CR7. Es dos grandes jugadores, pero para nosotros el mejor está Cristiano y es bueno para nosotros estar a Madrid. En el capítulo de bajas, el Real Madrid se lleva la peor parte. No estarán Casillas ni Pepe por lesión y también faltarán, por sanción, Ramos, Coentrao y Di María. El Barça acude a Chamartín con todo el Arsenal a punto. El cóctel, como siempre que hay camisetas blancas y azulgrana sobre el césped, exige buen paladar y nervios bien templados.